Damas y caballeros, sean bienvenidos a este gran concierto. Quiero presentarles a una agrupación mexicana que con su música ha roto clases sociales y traspasado fronteras a nivel internacional. En la batería, Javier Cantú. En los teclados y acordeón, Arsenio Guajardo. En la guitarra, Adán Esparza. En el bajo eléctrico, René Esparza. Y la voz única e inconfundible de Lupe Esparza. Con ustedes en vivo y a todo color, Melunco. ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 Me quiero el saludo sobre todas las cosas ¡Viva! 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 Tu más hermosa, que me pide contigo ¿Dónde caesas? ¿Quién me hará recordar? Ahora voy a marchar Si tú no me subiste, me compre que me alejo Eso no me pude ser de él Que me esconderá nuestro amor Tu me hiciste feliz y en cabeza de mi chero no me pude Tú me escuchas ¿Quién me hará recordar? ¿Quién me hará recordar? ¿Quién me hará recordar? Si tú no me subiste, me hará recordar Entonces te quiero morir Sobre todas las cosas Esa es buena hora de bailar Mucha grosura, locura Que me acordó de la gente Si no me lo tienes en la noche No tanto como otra noche Si no me lo tienes en la noche No te invuliré Es que me siento en la noche La causa de mis penales Amor que cae en mi mente No puedo ir recargando Con los pedores miro Me dique cantar la reya Me dique cantar la reya Si no me lo tienes en la noche ¡Ay, mira, mira! No me lo tienes en la noche ¡Qué va! ¡Ay, mira, 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 mira! No me lo tienes en la noche No me lo tienes en la noche Si no me lo tienes en la noche No me lo tienes en la noche ¡Ay, mira, mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!